El patriota Twitter Rojo nos informa. Durante el mes de enero de este año, el tuitero Arepa Zombie difundió amenazas y ofensas al presidente de la república, así como a varios periodistas venezolanos de televisión. El lunes 25 de enero fue detenido en la ciudad de Maracaibo por los cuerpos de seguridad e inteligencia, el responsable de dicha cuenta a Twitter. ¿Tun, tun? ¿Quién es? El Sevin, ay Dios mío. Ahí sí es verdad que se le quita lo valiente. Le entran los nervios, al otro día se enferma, tiene problemas con los riñones, le duele la cabeza, tiene migraña. Se convierte en un gran problema porque no puede respirar, pero para amenazar a la gente sí son muy valientes. Y aquí salen a defenderlo, pero a los que en España condenan y los inhabilitan hasta por 10 años, silencio. El muy guapo detrás, escudándose con la cuenta Twitter, lo primero que hizo fue correr a evitar su captura, resultando detenido identificado como Carlos Ferreira Rincón, militante del partido Primero Justicia. Ahora que no se declara preso político, claro que se declara preso político y va, mire, es un tipo que mide como un metro noventa, y salió corriendo cuando llegaron. Toma, ahí está, veanlo. Ahí está. Ahí está. Alguno de los Twitter amigables que escribió. Señor presidente Nicolás Maduro, por lo menos lo dijo el señor, le digo que yo no amo a Bolívar, ni soy bolivariano, ni soy tan venezolano, y llame mi patria como cualquiera, está bien. Después puso. Faltan 30 días para que te demos en tu puta madre, Nicolás Maduro, perro, hijo de puta. Escribió este caballero, ¿no? Después escribió. Ya falta poco, voy afilando los puñales con los que te asesinaré, Pedro Conducta. Este es a Pedro Carvajalino. Así como lo prometí, te voy a matar. O sea, no estamos hablando de cualquier cosita, ¿no? Por ahora eres intocable, Pedro Conducta, pero una vez salgan del poder, no tendrás escordas ni se bien que te cuide las espaldas, hijo de puta. Y ahora, señor Arepasombi, zombiver, debe ser en honor al Arepasombi, es que se llama el tipo, ¿no? Arepasombi. Ahora usted está detenido y le va a rendir cuenta a la justicia.